Vea, aquí tenemos a Tomás con el primer vas de día de él, vea. Ahí en esas piedritas, están cazando aquí impresionante, vamos a seguirles tirando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le fue con ese primero? Bien. Excelente. Lo cogí, se soltó y se volvió a pegar. Y se volvió a pegar. Listo, bonito.